Estos feministas, liberales, progres y toda esa chingadera No pichan, ni cachan, ni dejan batear, güey O sea, si quieren hacer sus pendejadas y que nadie les diga nada Pero no permiten que alguien más se exprese ¡Déjenlos, güey! ¿Qué chingados les importa? Sé que a lo mejor muchas mujeres se van a atacar con esto Yo soy de la mentalidad más tradicional A mí me gusta mucho esa opinión de Yo soy una mujer mantenida, yo me encargo de la casa, yo me encargo de mis hijos ¿Por qué? Porque no me gustaría que otra persona lo hiciera A mí me gustaría darle la educación, la formación que yo quisiera a mis hijos Crear un hogar en esa casa con mi familia Cuando trabajes, yo voy a trabajar, yo me hago cargo de todos los gastos que necesites y todo Llegué el hombre cansado del trabajo y tenga su comida lista Los hijos bañados, listos Vamos a pasear a los hijos en la noche, no O sea, porque yo soy de esa mentalidad Me gusta la idea de un hombre que sea así Irónicamente, hoy en día, lo bueno lo tachan de malo Y lo malo, quieren que sea bueno O sea, si sale una chica así, a hablar así, a expresarse así La atacan Ah, pero que no salgan los feministas liberales a querer exponer y que nadie les diga nada, ¿no? Obviamente, es el tipo de chica que la mayoría de los hombres quisieran Claro, hay que decirlo No necesariamente esta chica sería la ideal, la perfecta, es el unicornio Pero al menos, el que piense así, hoy en día, pues bueno, yo creo que ya tiene alguna ventaja, ¿no? Esta tendencia de redes sociales está causando toda una polémica por todo lo que representa Las transwives están moviendo tanto a los conservadores como a los liberales El término significa esposa tradicional y se puso en boga en la era de Trump Con una ola de mujeres que empezaron a reivindicar la figura de las amas de casa en los años 50 y 60 del siglo pasado Cientos de influencers that wise muestran el estilo de vida a través de las redes sociales Donde se preocupan por promover la vida de la mujer en el hogar y cumplir con excelencia el papel de esposa tradicional Es decir, mantener en orden la casa, cocinar, criar a los hijos y cuidar al marido Es irónico como estos liberales salen ahí a sus... incluso esas marchas ridículas que hacen Y todos pinches enojados y todos resentidos Y así se expresan y quieren ser libres y se sienten orgullosos y está bien Y no quieren que nadie les diga nada Lo cual no pasa así, o sea, nadie les dice nada, güey Hagan su desmadre Porque si les dicen algo que va a pasar Empiezan a atacar, empiezan a querer pelear y a defender su estupidez Está bien Pero cuando salen estas tendencias en redes sociales Inmediatamente empiezan los ataques, güey Es irónico, güey Es increíble y ridículo ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, la felicidad en 43 segundos de video O incluso menos Esa es la verdadera felicidad Pero bueno, ¿a qué se refieren con que ha recibido mucho odio? Bueno, precisamente a personas como estas ¿Te consideras una mujer tradicional o moderna? Moderna ¿Cómo es una mujer moderna? Empoderada Decidida ¿No crees que la mujer tradicional también sea decidida? Sí, pero falta como más empoderarse Como ganarse su respeto y su lugar Le gusta que le digan las cosas que hacer ¿No crees que hay mujeres que esperan que el hombre las lidere? No necesariamente ¿Qué preferirías? ¿Viajar por el mundo o construir una familia? Viajar por el mundo ¿Por qué tú no decides ser mujer tradicional? Ese es como estereotipo que tienen de la mujer Que tienen que ser muy señoritas, muy femeninas Tienen que estar como recatadas ¿Qué crees que sea más atractivo para un hombre? ¿Una mujer sumisa o una mujer que diga que ella es empoderada y que puede hacer todo sola? Eso Una mujer que no necesita que nadie le ayude en nada No necesita un hombre Sino que ella se tiene a sí misma Si te digo que estadísticamente los hombres prefieren las mujeres más tranquilas que las empoderadas ¿Qué me dirías? La verdad es porque el hombre no tiene la capacidad de aceptar que la mujer no lo necesita ¿Qué preferirías? ¿Un hombre tradicional o moderno? Me gusta el hombre tradicional en el sentido de que hay una persona que resuelve En fin La hipotenusa ¿Te fijas güey? O sea Igual En pocos segundos se revela también la verdad y la hipocresía de estos personajes O sea El peor es que no lo entienden O sea Siguen así con esa mentalidad tonta Y se dan cuenta de los malos resultados que obtienen O sea Si no lo quieren ver Definitivamente están muy mal de acá Pero lo pueden ver güey Y lo ven porque Nadie se les acerca Nadie las voltea a ver Nadie las quiere güey La verdad Por esa actitud Porque tú las puedes ver A lo mejor Algunas de ellas Porque igual Pero algunas de ellas tú las puedes ver Y dices Bueno pues está buena güey Muchas de estas empoderadas No necesariamente feministas Pero empoderadas Que están buenas Van al gym Lo que tú quieras Y están buenas güey Y dices Bueno pues está bien Está bonita Quizá a lo mejor no está tan ruca Pero está bien Pero con esa actitud La actitud güey Lo es todo Especialmente hoy en día Así que señorita Si no se quieren dar cuenta De que ustedes solas Se están dando un pinche tiro en el pie Ese es un pedo Mujer No te sientas menos Porque quizás Te toca quedarte en casa Y no trabajar Quizás cuidar de tus niños No te sientas menos por eso Dios te diseñó a ti Con una capacidad De poder cuidar de tus niños De tu hogar Que tu esposo no la tiene Utiliza tus capacidades Y no te sientas menos Porque tu esposo Te provee financieramente Porque tu esposo Te protege Te ama Te cuida Eres bendecida por eso Ese es el privilegio De ser mujer No permitas Que nadie te haga sentir menos Porque te quedas en casa Mientras tu esposo Sale a trabajar Todo lo contrario Tienes que enfocarte En el gran beneficio Que nuestro señor Nuestro creador Nos dio como mujeres Que nos diseñó Para quedarnos en casa Y hacer lo que el hombre No puede hacer Mientras tanto Deja a el hombre Hacer lo que el Si sabe hacer Mejor que tu Bueno Pues aquí está Igual O sea Clips Cortos Resumidos Y Ya no es de verdades Tanto lo positivo Como lo negativo Esta es precisamente La sociedad En la que vivimos Hoy en día Que esto Lo que debería de ser Bueno Lo que debería de ser Lo tradicional Lo ven como algo malo Y lo que no debería de ser Lo opuesto totalmente Incluso ir en contra de Dios Yo no me atrevo a hacer eso La verdad Me podría humillar Yo prefiero humillarme Mil veces Ante Ante Dios O ante Las creencias que tengan ustedes En la religión Pero yo preferiría Mil veces humillarme Y estar orando Y suplicando Aunque Muchos dicen que Eh Que no existe O que no se que Pero yo prefiero mil veces eso Por el hecho de El valor tradicional Y los valores tradicionales Que Que me inculcaron Y que sé que funciona Porque obviamente Mis papás Están juntos Y sé de esto O sea Yo viví esto Y muchos de estos personajes Lo pueden entender Porque no lo tienen No lo vivieron Entonces por eso Se Se confunden Pero bueno Ya no vamos a entrar en cosas Tan tan profundas Tan espirituales Pero eso es Cada uno obviamente Actúa en base A lo que está viviendo Pero así es O sea No vamos a decir Que está bien O que está mal Porque Hasta eso está mal A la pinche gente No le das gusto con nada Y bueno Eso es lo que tenemos Hoy en día Con esta sociedad Que va en decadencia Y pues bueno Obviamente Triste Lamentable Que Las morras O en este caso Las señoritas decentes Que quieren hacer sus cosas O quieren hacer las cosas bien Que van en contra De la corriente Porque eso es ir En contra de la corriente Hoy en día Una chica tradicional Una mujer tradicional Va en contra de la corriente Esa es una mujer fuerte Dalas empoderadas Independientes No son fuertes Fuerte es una tradicional Que va en contra De todas esas ¿Por qué? Porque a pesar De las críticas A pesar Porque las critican Bien cabrón En redes sociales O sea No tendría sentido Ver aquí los comentarios De esos videos Donde las atacan ¿Para qué? No tiene ningún sentido Las atacan Ellas van en contra Ellas son fuertes Porque a pesar de eso Van en contra De la corriente Y se mantienen En sus valores Y es precisamente Lo que deben hacer Las personas en general Mantenerse En sus valores Y sus principios Pero bueno Señores Eso es todo Déjenme saber Qué opinan Nos vemos en la próxima Chao